Estimado estudiante, te saluda la profesora Elizabeth Aude. En esta oportunidad vamos a repasar el tema de relaciones métricas. Acompáñame a leer el ejercicio. Un centro militar está diseñado de tal manera que tiene la forma de un pentágono regular. Determine la medida de los ángulos internos, externos, la suma de medidas de los ángulos internos, la suma de ángulos externos, el número de diagonales y la medida del ángulo central. Vamos a darle solución a este problema, pero antes hay que recordar algunas fórmulas, como es la suma de ángulos internos. ¿A qué es igual la suma de ángulos internos? Recordamos que será 180 por n sobre 2. Pero un minutito, n es el número de lados de nuestro polígono. Y recordamos que es un pentágono regular, o sea, tiene 5 lados, n, ¿vale? 5, 5 lados iguales. Recordamos ahora la suma de ángulos externos, y eso va a ser 360 grados. Recordamos cómo hallar el número de diagonales, que será n por n-3, y todo eso dividido entre 2. Y el ángulo central, serán los 360 grados divididos entre la cantidad de lados de nuestro polígono. Recordando y teniendo en cuenta nuestras fórmulas, vamos a pasar a desarrollar lo que nos están pidiendo. Nos piden primero el ángulo interno, ¿ok? Sabemos que la suma es 180 por n-2, sería 180 por n-2, y todo eso dividido entre n. Reemplazamos porque nuestro n vale 5. Queremos 180 por 5 menos 2, y todo dividido entre 5. Si realizamos esta operación, vamos a tener el resultado de 180 grados. Y tenemos nuestra primera respuesta. Pasamos a la siguiente, nos están pidiendo la medida del ángulo externo. Pero nosotros sabemos que la suma de ángulos externos es 360 grados. Entonces, la suma de ángulos externos lo vamos a dividir entre n, que nos dará 360 grados entre 5. Y ese resultado será 72 grados. Ya tenemos dos de nuestras respuestas. Seguimos. Nos están pidiendo la suma de ángulos internos. Para ello hemos recordado nuestra fórmula y solamente vamos a hacer un reemplazo. Sería 180 por n-2, y sería 180 por 5 menos 2. Ese resultado me va a dar el valor de 540 grados. Continuamos. También me han pedido la suma de ángulos externos, pero eso por fórmula sería igual a 360 grados. Para terminar, estas dos últimas tenemos el número de diagonales. Según nuestra fórmula, nuevamente, el número de diagonales será n por n-3 y todo dividido entre 2. Hacemos nuestro reemplazo. Será 5 por 5-3 y todo sobre 2. Si realizamos la operación, nos va a salir que tenemos 5 diagonales. Y para terminar, la última de nuestras preguntas. La medida del ángulo central. Y según fórmula, tenemos que se haya dividiendo 360 grados entre n. Tiremos 360 grados entre n, será igual a 72 grados. Hemos concluido con el ejercicio.